Bueno, a ver, Pablo Moyano, Carsoglio. Carsoglio fue juez. Sigue siendo juez técnicamente, está suspendido. ¿Y este hombre sabe de qué se trata el espionaje Macrister? Carsoglio declaró hoy durante unas tres horas ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que lo había citado para hablar respecto de esto que él contó, que le habían ido a ver espías de la AFI para pedirle, con un borrador incluso, que pusiera preso a Pablo Moyano. Él se negó y a partir de eso empezó una suerte de calvario en su vida. Fue suspendido como juez, al mismo tiempo dejó de percibir su sueldo, nunca más firmó una sentencia. Hay un jury que está esperando y que nunca se define, en consecuencia no está ni adentro ni afuera del Poder Judicial. Es tremendo. Es tremendo. Digo, personalmente. Ese hombre es y no es. No cobra, no tiene despacho, no está en tierra de nadie. Bueno, pero a todo eso agregale este detalle. Y él tiene la verdad. Sí, claro. Bueno, además, él contó esa situación durante todo el tiempo. Agregale este detalle que además ahora lo vamos a documentar. El 16 de marzo pasado, hace algunos días nada más, él compartió Carsoglio desde que fue suspendido hace actos en Avellaneda, donde reúne a vecinos, les explica cuestiones que tienen que ver con su caso, hablan de política, de temas generales. Tiene un contacto permanente con los vecinos. El 16 de marzo, en un acto en el que había más de 100 personas, en un momento determinado se le acerca a una persona, un desconocido, y le dice, vea Carsoglio, a usted, después que lo suspendieron, lo estuvieron siguiendo dos agentes de la AFI. Le dio los nombres, le dio el auto en el que se movían. El nombre desapareció, Carsoglio no volvió a saber de él, pero con ese dato tenía los nombres. Fueron a los archivos de un diario local, de un diario de Avellaneda. ¡Tremendo! Y encontraron esta foto. A ver. Ese que aparece ahí, ahí atrás, rodeado con un círculo. ¿Quién es el círculo? Se llama Guillermo Mata, y es un ex agente de la AFI que integraba el grupo de lo que estos desconocidos... ¿Dónde está Carsoglio? Le dijo a Carsoglio, que está de espalda. Acá, ahí lo veo a la borde, que es un hombre también de Avellaneda. Exactamente, esto es un acto durante el aniversario, el décimo aniversario de la creación del polo de Avellaneda. ¿Y este tipo es el espía? Ese es el espía. ¿Que lo estaba cediendo a Carsoglio? Exactamente. Esa es la foto que presentó hoy el juez Carsoglio ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Es tremendo. Y entonces, ¿cómo sigue esta película? Bueno, básicamente lo que tiene que ver con esto es una situación en la que Carsoglio dice que fue presionado por agentes de la AFI. Lo que investiga el juez Marcelo Martínez de Giorgi es justamente esa derivación del espionaje ilegal que lo tiene a Carsoglio como uno de los caminados por los agentes de la AFI. Esto es parte de una investigación que está, por decirlo de alguna manera, en pleno desarrollo. Yo digo, es muy difícil vivir y convivir en un mundo espiado. Durante todo Macrilandia esto pasó. Así seguimos.